El proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo está, bueno, moviendo mucho el avíspero político, también eclesiástico. Hoy lo tenemos al Cardenal Jorge Bergoglio. Es la pretensión destructiva al plan de Dios, dijo el Cardenal, que también hizo circular una carta muy dura contra esta iniciativa. La Presidenta le respondió, las declaraciones de Bergoglio remiten al tiempo de la Inquisición. Bueno, es el gran tema de debate en el Congreso, Gabriela. Y este miércoles, además de la marcha de esta tarde con la que abríamos el programa, prevista para las 18.30 al Congreso, este miércoles puede haber novedades en el Congreso de la Nación. Sí, es que mañana el Senado se va a reunir para tratar el proyecto que ya Diputados aprobó. Diputados aprobó un proyecto amplio de matrimonio homosexual con posibilidad de adopción. En el Senado hay un dictamen de la Comisión en la cual se rechaza ese proyecto. Hay que tener en cuenta que si el Pleno del Senado aprueba, o sea, decide rechazar ese proyecto que llegó de Diputados, ese mismo proyecto no puede volver a tratarse durante todo este año, queda descartado para este año parlamentario. Pero a la vez han elaborado otro dictamen de un proyecto de ley de unión civil que es más restrictivo respecto de los derechos que tendrían las parejas homosexuales considerando el que se aprobó en Diputados. Por ejemplo, no permite la adopción y limita la posibilidad de fecundación in vitro. Creo que ahí en el tema de la adopción está una de las claves de donde se traba esta iniciativa, donde hay más polémica. Desde mi punto de vista el rol de la madre en la familia ha constituido históricamente un desempeño total y clave. Acá con esta iniciativa permitiendo la adopción entre parejas del mismo sexo, el rol de la madre se empezaría a desdibujar. Ahí hay un debate que están planteando las diferentes organizaciones que intervienen en este debate y que tiene que ver también con la constitución de las nuevas familias, las nuevas formas de familias. De hecho, hay parejas homosexuales que han cambiado la elección sexual después de haber tenido hijos. Entonces, ¿qué pasaría en ese núcleo familiar? ¿Qué pasaría con las madres que han tomado otra opción sexual luego de haber tenido hijos? Existe también ahora padres homosexuales, hombres, que adoptan en su condición de solteros, pero también viven en pareja. Entonces, quienes defienden la posibilidad también de adopción, indica no solamente el planteo no discriminatorio o de avanzar hacia una mayor... o dar un mayor avance hacia los derechos de las parejas que eligen un compañero de mismo sexo, sino también reconocer algunas situaciones que ya se están produciendo de hecho. De hecho, bueno, hubo mucho debate durante el gobierno de Alfonsín con la ley de divorcio que finalmente salió. Hay más divorcios. También hay un fenómeno que son las uniones de hecho, cada vez mayores, sobre todo entre los jóvenes. Muchos jóvenes que dicen, bueno, vamos a vivir juntos un tiempo, que a veces ese tiempo se prolonga eternamente... Que eso se produce tanto en parejas de heterosexuales. Y ahora esto sería, bueno, otra variante, ¿no?, de un fenómeno cultural que está también invadiendo la vida social y sexual. Exacto. Digo, la responsabilidad de los senadores, de los diputados, es legislar atendiendo una realidad social y política, cada uno entendiendo y de acuerdo a sus principios, pero este planteo tal vez creo que lo que más reacción provocó fue la declaración, un poco subida del Cardenal Bergoglio, que sorprendió un hombre que suele ser mesurado y dialogista. Hay una carta circulando, Gabriela, donde habla hasta de una guerra contra Dios o un término similar. Hubo una fortísima crítica por parte de la Presidenta. Vilma Ibarra, la diputada nacional del nuevo encuentro, hoy firma una columna de opinión. Ahí dice, es verdad que los prejuicios se arraigan, pero las resistencias se vencen, como cuando se logró el derecho al voto para la mujer, la patria potestad compartida, o cuando se sancionó la ley de divorcio, Ibarra sostiene, no hubo hecatombe, jamás hay hecatombe cuando se reconoce la dignidad de las personas. Pero por otra parte, la senadora nacional, Sonia Escudero, en otra nota, sugiere que esta iniciativa, que está fogoneada por el Gobierno Nacional, es parte de la guerra que el kirchnerismo le declaró a otro sector de la población, sostiene Sonia Escudero. Primero fue la 125 contra el campo, después la ley de medios contra el grupo Clarín y otros multimedios, ahora la ley de matrimonio gay contra la iglesia, sostiene Escudero. Bueno, dos posiciones diametralmente opuestas. Lo cierto es que la Argentina tiene un sector de la sociedad bastante conservador y que está oponiéndose a esta iniciativa. Me parece que el hecho de que se generalice el debate ya es un paso interesante, y también es cierto que el Gobierno está aprovechando este proyecto para volver a posicionarse dentro del espectro político de centro izquierda, del cual se había alejado, y esto es lo que provoca la reacción también en el Senado, que tiene una raiga hambre un poco más conservadora. Sería lamentable que el Gobierno Nacional utilizara esta iniciativa para que un sector de la comunidad que cada vez tiene mayor presencia, como es la comunidad homosexual, arrime algún votito para el año próximo. Esperemos que se trate de una iniciativa que busca reflejar, de alguna manera, un cambio cultural, un cambio en la vida sexual. Yo siempre sostengo que la rueda de la historia está girando y que conviene no intentar dar marcha atrás con la misma. La impresión que tengo con esta iniciativa es que ahora lo que se busca es acelerarla demasiado a esa rueda, y cuando uno la empuja demasiado, tal vez termina no rompiéndola, pero sí cambiándole la forma. Habrá que ver si el timing de esta iniciativa es el adecuado, si es el momento para tratar semejante cambio. Una pausa y ya hacemos.